¡Gracias! Una noche de cristal que sí se negó No lo soñé Si te eres hoy brindo a tu suerte ¡Let me hear you sing it! No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz Donde hay una gente del fígado ¡Buenos días, patofocas! ¡Buenos días, patofocas! ¡Buenos días, patofocas! ¡Gracias por ver el video!